Bueno, este es un proyecto que es sobre agregado de valor a la miel en el producido en el Valle de Traslasierra a través de la Asociación de Apicultores de Traslasierra. Esto surge por el, digamos, nosotros tenemos el antecedente desde la universidad de trabajar en Traslasierra con los apicultores a través de proyectos de extensión y de PPI. Y en esta ocasión la presentación en la convocatoria de Tech Social también complementa otras actividades que viene desarrollando la Asociación de Apicultores de Traslasierra en forma conjunta con la Federación de Cooperativas Apícolas. Esto tiene que ver con darle valor agregado en origen a la producción, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los apicultores intervinientes que participan de la asociación y con ofrecer los productos elaborados, ya sea la miel fraccionada, la producción de hidromiel o la de propóleo, que son los tres proyectos que están siendo financiados en este momento, directamente a los consumidores. Para el caso de hidromiel se prevé una elaboración de 800 litros bimestrales que ya está, digamos, el mercado está planteado para comercializarlo en barriles retornables a bares, cervecerías de la provincia de Córdoba y Buenos Aires. Esto implica que de estos 26 productores que producen unas 50.000 toneladas anuales de miel, de esas 50.000, 18.000 toneladas van a ir, perdón, 18 toneladas van a ir a la elaboración de hidromiel. Esto lo que promueve es que la miel no se tenga que vender al acopiador y al exportador, sino que en el lugar se le dé valor agregado a través de la elaboración de sus productos. ¿Y en qué etapa está este proyecto? ¿Qué plazos tiene para su finalización? El proyecto ya está casi finalizando porque ya se adquirieron los equipamientos, se instalaron, para lo cual esta asociación tiene un convenio con el Ministerio de Educación que se dio una escuela rural que no estaba siendo utilizada para poder instalar estos equipamientos junto con la parte de fraccionamiento y propóleo. Y ellos estiman que para la segunda quicena de septiembre estarían empezando a elaborar los primeros 800 litros de hidromiel que estarían listos a finales de noviembre de 2019.